Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Máquina Musical 100.9, transmitiendo en vivo desde el meridito corazón de Tijuana, Baja California Norte, con mi amigo, el famosísimo güero. ¿Cómo estás güero? ¿Dónde vas? ¿A caminar? Dime, ¿qué anda haciendo en mi barrio? De tu barrio, dando la vuelta aquí, derramando la comunica. ¿De qué parte originario güero? ¿El estado de qué parte? En Texas, deportado. ¿Pero cómo estuvo que te deportaron si fuiste registrado en Texas? ¿Cuánto tiempo viviendo como homeless o como indigente aquí en Tijuana güero? 20 años. 20 años, es todo güero. ¿Dónde vas ahorita? No me ha pedido ni un 5, ¿a qué se debe ahora? Ah, porque pues ahora, a ver güero. ¿Quieres decir siempre que les saludo? ¿Me pide una feria? Ahora, ¿por qué no pide nada? Ah, pues usted da 20 pesos por una vez. Ahorita vamos a ver, sí, cómo no, permítame. Primero contéseme unas cuantas preguntas. ¿A qué parte va? No, 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 no. Y es que nunca lo veo por mi barrio. ¿En su barrio? Este, de la calle 9. Ah, no. Alguna gente piensa que usted es gringo, ¿verdad? Le hablan en inglés, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? ¿Qué le quiere decir a la audiencia de la máquina musical 100.9 güero? Ah, pues que le sigo oyendo. ¿Que sigo oyendo? Mande un saludo. Ah, un saludo a toda la familia. Mamá prende la grabadora, no quiere el trío. Espéreme güero. No, 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 no.